Hola, sean todas y todos, bienvenidos a un nuevo video de combates en Pokémon Escarlata y Púrpura. El día de hoy seguimos en VGC Master Rank y el team que les traigo es un team curiosito porque traemos a un Shiftry y a un Ninetales normal, porque ahora pareciera que el Ninetales de Alola es el... el Ninetales normal. Es más común ver a Ninetales de Hielo Hada que el Ninetales que dices ¡Oh, espera! Es un poque de fuego, ¿verdad? Vamos a ver qué tal nos va con este teamcito. Básicamente pues es un Speed Control con Sol. Traemos a Shiftry que trae viento a fin, trae la banda aguante, trae desarme, sorpresa. Entonces nos puede venir bastante bien combiarlo con lo que es Flutter, Chiyu y este Ninetales con los... con el clima de... con el clima de... de calor, de sol. Y pues traemos la Andorrus y este Rolling Moon. Vamos a ver qué tal nos va. No sé si este compa si es de doble marcha, porque veo que puede traer Trick Room con... con vientos afines, de hecho. Trick Room y vientos afines. Voy a iniciar, de hecho, con mi Shiftry. Shiftry Ninetales. Pues Shiftry Landorus. Lo que necesito es meter viento afín. Entonces puedo meter el Shiftry con Ninetales. Voy preparando el terreno para... Flutter y para Chiyu, ¿eh? Creo que puede ser una buena jugada. Ir así. Me gustaría también traer a... Bueno, Landorus. Tornadus. Vamos así, pero... Puede que inicie con este Urshifu... Urshifu Tornadus. Puede ser. Puede que inicie un Urshifu Tornadus. Pero creo que necesito priorizar lo que es el... El viento afín. Creo que necesito priorizarlo para tener un poquito de Speed Control acá. Ogerpon Tornadus. Vale. Pues si mal, mal... Mal, mal, creo que no, ¿eh? El problema... El problema es que le vamos a potenciar el... Puede ir con Sorpresa. Luego viento afín. O puede... Puede ir Sor... Es que el Tornado seguramente trae capa. Puede ir Sorpresa... Sorpresa para Ogerpona. Con... Onda Ignea, ¿eh? Y el Tornadus va a meter el viento afín. Pero tengo la banda aguante. Así que el siguiente turno... El siguiente turno... Puedo meter yo mi viento afín. Se va a subir el ataque. El problema... Es que es poco eficaz... Ahorita ya... El... El... El fuego... Ahorita es poco eficaz... Ese es un problema. Ok... Protect de ese lado... Pues... No está mal, ¿eh? Pues no está mal. No está nada mal. Solamente que no lo evite, por favor. No lo evite, Sorgerpona. Bien, Aintel. Ahí, bien, ahí. Ay. Ja, ja, ja. No, hombre, no. Pues mejor yo evítalo. Ni le hicimos nada de daño. No, hombre. A ver, ¿puedo meter el viento afín? Y de este lado... ¿Un Protek? ¿Puedo dejar morir? Viento afín... Viento afín, Protek. Viento afín y Protek. Porque yo creo que igual y le pega de este lado. Y aparte, como él es... Él es este Prankster... Su viento afín iba a colar antes. No, le pegó al Shiftry. Bueno, no importa. Entonces sí lo hubiera pegado con Aintels, aunque sea un poquito. No recuerdo si Garrote Liana te igual tiene la probabilidad de quemar. Creo que no. Creo que no. Estamos igualados en vientos afines. Lo cual creo que es bueno. No puedo meterle de Sarne. Pero puedo guardar el Sorpresa. Creo que voy a dejarlos morir. Voy a dejarlos caer. Desarme aquí. Y de este lado... Otro Inda Ignea. Los voy a dejar caer a estos compas. Porque no me conviene cambiar ahorita. Prefiero entrar con... Flutter y Chiyu. En un turno limpio. En turno limpio. Y... Pues meterles. Meterles buen daño. Paya Sidra afuera. No tenía capa. No tenía capa. Si no lo evita, perfecto. Bien. Adiós. No. ¿Cómo no se va a ir? No. ¿Cómo no vas a caer, loco? ¿Cómo no va a caer? ¿Cómo no va a caer? Por Dios. Voy con flote para que se me active... El... El este. Para ser más rápido. Ahora, ¿puedo pegar? Puedo meter una cristalización. Pegar muchísimo. Y sacar a Chiyu. Al cambio. Este brillo mágico. Es poco eficaz. Sí. Pero... Hacemos el cambio. Y es este... Va a ser buen daño. Va a ser buen daño. Porque pues... Estamos reforzados con el... Con el plato Pixi. Con la cristalización. Y con el boost de... De Chiyu. Puede ser interesante el daño. Guardamos a Ninetales. Para algún otro solecito. Vamos a ser más rápidos. Que estos dos. Por la habilidad de... De Flutter. Que va a reforzar la velocidad. Este va a reforzar velocidad. Entonces... Ahora solo toca... Confiar. En el poder de la amistad. Y llevarnos a la... A la Oggerpona. Ojalá. Ojalá llevármela. Porque es el que me va a causar problemas. Ya tenías viento a Finpa. Ya tenías viento a Finpa. Aunque me gustaría más que este Flutter... Se reforzara... Se reforzara el ataque. Me gustaría más. Me sería más útil. Hasta la Adenaje. ¡Ah! No, pues cúrate. ¡No, hombre! No sirvió de nada mi jugada. Le hubiera pegado entonces. Le hubiera pegado entonces. Le hubiera pegado entonces. ¡No manches! ¡No manches! Le hubiera pegado entonces. Yo creo que hasta me lo llevaba. Urshifu, ¿no? Pues ya, ahí está va a ser. Ay, si es el de agua. Bueno, una Quayette posiblemente no me mata. Pero, ¿cómo me voy a quitar a la Oggerpona ahora? Voy con rayo solar. Porque igual y soy más rápido. Y voy con pulso umbrío acá. A ver si me lo cargo, pero... No... ¡Ah! Protege. Llévatelo, Nighttales. Por favor, necesito que te lleves a ese Homs. Necesito que te lo cargues. ¡Vamos! ¡Pum! Ay, gracias. Gracias, Nighttales. Gracias. 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 Ok. Ahora. Le queda un poke, ¿no? O ya. Son... Ya no tenemos viento afín. Ok. Tampoco él. Le queda un poke, ¿no? ¡Pursa Luna! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Ya cristalizó? Sí. Pues vamos rayo. Y vamos... Onda Ignia. O Sofoco. Es que... Pues yo creo... Es que Sofoco que me baja el ataque especial, ¿no? Por eso me he hecho el ataque especial. Igual y lo protege. Es que Pulso Umbrío no sé si me lo cargue. Es que igual y protege al... Igual y protege a Ursa Luna. Puedo hacerle focus, pero... A ver. Vamos. Protegió. Protegió. Efectivamente, como les dije, protegió. Para que pase el... Para que pase el turno de Sol. Pero tengo Roca Calor. Si no me quita... Si no me mata con... ¡Fuerza Bruta! Nah, ya valió banda. Ya valió. Ya valió. Ya valió este game. Esto está interesante, pero... Y se quema. Ahora. What? Pero este no tiene... Este... Este Ursa Luna no tiene... Este Ursa Luna no tiene... No tiene agallas, ¿o sí? Este Ursa Luna no tiene agallas, ¿o sí? Nah, pero ya valí. Estuvo bueno el combatito, pero... Estuvo interesante el combatito, pero... Ese... Ese daño... Ese dañito que me faltó... Con... Ese dañito que me faltó contra... Ogerpón ahí... Sí... Sí me hizo falta, ¿eh? Sí... Sí hubiera... Hubiera cambiado mucho. Hubiera cambiado mucho ahí. El problema... El problema... Tal vez... Un Landorus... Me hubiera venido bien. Posiblemente. Posiblemente el Landorus me hubiera venido bien. Pero, pues... Pero, pues... Bueno... Pues vamos a ver si nos sale algún buen combatito. Vamos a ver si sale un combatito chidito aquí. Creo que con Shiftry estuvo bien la jugada. Salió bien. Salió... Salió bien. Salió interesante. Pero el asunto es que... Siento que ese Overpon le dio el gane con... Con haberse quedado con tan... Tan poquita vida. No sé si el haber cambiado a Chiyuu... Fue la mejor jugada. Aunque... Igual y sí, igual y no. Porque... ¡Oh! Vamos a darle que no quiere jugar. Bueno... Este... El asunto... El asunto que les decía es que... No sé si habrá sido la mejor jugada. Porque igual... Y le metía más daño con Ninetales. Pero el problema es que... Le pegaba poco eficaz. O sea... Le estaba pegando poco eficaz. Y no tenía nada con qué pegarle con Ninetales. Tal vez un Protect cambio... Hubiera sido una buena jugada igual. Posiblemente. Posiblemente. ¡Ojo! Un Mousehole. Rato sin ver Mousehole. Rato sin ver a Mousehole, banda. A esa Ogarpona me la puedo llevar con Ninetales. Entonces... Puedo iniciar Shiftry. Viento afín. Y si inicia con doble genio... Avalancha de este. Soy chaleco asalto. Les puedo aguantar bien. Les puedo aguantar bien. Chalequito asalto. Si es que me pegan. Una avalanchita. Un ida y vuelta. Viento afín. Me gusta. Ahora... Este... Necesito... Necesito ataques de tierra, pero... Creo que no tengo... Ah, bueno, sí. Con Landorus para ese Arcanine. Pero seguramente lo va a cristalizar. Entonces voy a llevar aquí a Ninetales para la Ogarpona. Y para estos Homes. Y creo que voy a llevar a Flutter por el Speed Control. Estoy viendo tal vez un lead de doble genio o algún genio con Mousehole. Genio con Mousehole lo veo... Lo veo viable. No sé si sea una variante... Este Homes vaya a ser una variante support, o sea atacante el Mousehole. Ok, Mousehole este. No me puede tirar Mofa. El problema es que sí me puede pegar con... Lo que voy a hacer aquí es esto. Voy con Sorpresa. Puedo ir Sorpresa Mousehole. O puedo ir directamente con Viento afín. Y puedo cambiar a Ninetales para... O puedo hacer Viento afín. Es que el Mousehole no sé si va a pegar o va a... O va a ser alguna locura. Es lo que me tiene con el pendiente, banda. Porque aquí puedo cambiar a Ninetales y voy a ser más rápido. Por el... Por el... Clorofila. Me la juego. Me la juego porque no me fío de ese Mousehole. No me fío de ese Mousehole. Posiblemente le pegue al Shiftry con el... Con el... Con el... Con el este que pega muchas veces. Entonces va a meter Viento afín. Y ahora yo soy más rápido. No es cierto. Tengo Clorofila. Entonces posiblemente sea más rápido para meter mi... Hijo. Bueno. No importa. Está bien. No me salió la jugada como yo quería. Pero me... Mal, mal no estuvo. Mal, mal no estuvo. Porque ahora puedo ir con Desarme. Con el Mousehole. Puedo meterle Desarme. De este lado. Voy con Onda Ignia. Vamos así a ver. Que sale. Otra vez Viento afín. Qué raro. Vaya Pomaro. Vaya Pomaro. Qué hace la Vaya Pomaro, banda. Pregunta seria. Qué hace la Vaya Pomaro. Ahorita le meto Desarme al... Este Flutter. Ojo. Ojito con Flutter Mané. Lo bueno que tengo mi Flutter Main en la... Back también. Igual se refuerza la velocidad. Oh, hard. Me acuerdo. Pero... Puedo quitarle el objeto que traiga. De hecho. Y me conviene. Así. Y... Será Spex. Será Scarf. Puedo proteger a mi Nine Tails. Por si es Spex. Es Scarf. Algo así, loco. No le pego. Les voy a pegar. Cambia. Ok. Creo que este Tornado es... Una variante Spex o algo raro. Oh, no. Creo que acabo de vender a mi... No, Naitles. Aguántalo. Ay, gracias. Uf. Es que... A ver. Si le quito... Ok. Es vida esfera. Vale. Oh. Oh, oh, oh. Ay, gracias. No lo esquivó. Gracias. Gracias. No lo esquivó. El asunto aquí es que creo que ese Tornado es Scarf o Spex o algo así raro. Porque hizo viento afín dos veces. Hizo viento afín dos veces. ¿Puedo guardarme mi sorpresa? Creo que voy a sacar aquí a Landorus para intimidar. Tengo un sorpresa gratis. Y de este lado... Voy con Rayo Solar contra la Overpona. A ver si sale la jugada. A ver si sale la jugada. Porque es que es el Landorus Tornadus. Se me hace algo raro. Se me hace algo raro. Me parece algo raro. Que haya hecho viento afín dos veces. Ogerpon seguramente de agua. Sí, sí. Mientras no le pega a Landorus. Todo bien. Este se sube las defensas, ¿no? O algo. La defensa especial. Viento afín. ¿Qué? 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 ¿Qué hace el compa? No entiendo. Espero que esa subida de defensa no sea vital. ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! No, y le pega a mi ese. Pero bueno, ya está afuera. Porque le meto sorpresa y ya se fue la Ogerpona. Y se va Ogerpona. Sorpresita y bye, bye. Ya no tenemos viento afín. Por eso guardé el Shiftry. Para este momento. Ahora sí va a meter viento afín él. Ahora sí va a meter viento afín. Pero pues yo voy a ir con sorpresa. Y voy a ir con este... Con Onda Ignea. Esperando no fallarlo. Porque es que esto pega poco eficaz. Vamos con Onda Ignea. Para eso guardamos al Shiftry. Justamente para eso guardamos al Shiftry. Un sorpresa en este punto. Era muy bueno. Era vital este sorpresa. Danza lluvia. No entiendo qué hace el rival con su Tornadus. De verdad no lo entiendo qué hace mi compa. Amigo, va a querer... Ok. Ya. No voy a cambiar aquí. No voy a cambiar aquí. Porque va a meter este... ¿Puedo meter...? No. No. Ya. Flutter se lo tiene que cargar. Porque va a meter este su... Y sigo. Suena rápido. Ojo. Va a meter este su ataque. El este... Ay no. Se subió mucha vida. Ese. El Vendaval Gélido. Aquí ya no me conviene cambiar. Entonces... Entro con... Flutter. Cristalizo. Y metemos este... Mucho daño. Flutter. Cristalizado. Sí. Son 80. 80. Sí. Es la mejor opción. Es la mejor opción. Por el... Por el... Porque traemos el... El plato Pixi. Y porque... Es doble stab de hada. Y la cristalización ya se la cambió. Ya se la gastó. Entonces no nos puede... No nos puede sorprender con nada. No nos puede sorprender con nada realmente. Y ya. Fue. Pues combatito interesante. Interesante. Pero... De verdad no entiendo... ¿Qué onda con ese Tornadus? No sé si habrá tenido Drift. Mi... Mi amigo. Pero... Tornadus... Hizo jugadas muy raras. Dobles viento a fin. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Qué raro. No sé si aventara un tercer combate. Yo creo que lo vamos a dejar aquí así. Porque estuvo muy raro el combate. Entonces... Creo que el anterior combate igual estuvo bueno. Pero... Bueno. Nos vemos en otro video. Adiós.